Holanda, Países Bajos, va a ser el próximo rival de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Y es una buena excusa como para conocer un poco más sobre ese país, que en principio está pidiendo que no lo llame más Holanda. Así que si estás armando una canción para agitar durante el partido, vas a tener que buscar algo que rime con Países Bajos. Desde el 2020 hay una campaña muy grande para difundir el nombre oficial del país, Netherland. Sus habitantes entonces son neerlandeses, medio difícil les quedó. Si lo queremos traducir al español, el significado es tierras bajas, justamente porque el territorio está debajo del nivel del mar, ideal para el cambio climático, ¿no? El panorama para ellos es especialmente crítico, porque además de tener tierras bajas, se están hundiendo y el nivel del mar está subiendo. Entonces es posible que la vida en Países Bajos no sea viable en el futuro. Pero volviendo al tema del nombre, ¿por qué le decían Holanda? Ya te lo cuento, pero antes te pido que si este video te está gustando, te suscribas a mi canal en YouTube, le des like o comentes. Sigamos. Holanda en realidad es una región que está en el oeste de Países Bajos. Son dos provincias que se llaman Holanda del Norte y Holanda del Sur. Entonces no todos los neerlandeses son holandeses, hay 10 provincias más. En el siglo XIX el reino de los Países Bajos unifica y da el nombre que conocemos hoy. Pero más allá de la actualidad de Países Bajos, el pasado del país estuvo marcado por la posesión de colonias y el tráfico de esclavos. Suninam, Aruba, Bonaire, Curacao, San Eustaquio, Saba y San Martín son algunas de las colonias que fueron víctimas de la esclavitud por parte de Países Bajos. Dentro de poco, el 19 de diciembre se cumplen 150 años de la abolición de la esclavitud en las colonias neerlandesas y el gobierno va a pedir perdón. Van a viajar 7 funcionarios a 7 lugares diferentes del mundo para pedir disculpas. Aunque quedó claro que compensación económica a los familiares de las personas esclavizadas no va a haber. Solo van a poner fondos para un museo y otros proyectos relacionados. Y el dato más preocupante es que según una encuesta realizada en Países Bajos, el 49% de la población está en contra del pedido de disculpas. En enero de este año, el rey Guillermo Alejandro, el esposo de Máxima, dijo que iban a dejar de usar una carroza dorada adornada con una imagen de un grupo de esclavos arrodillados dejando ofrendas a una mujer blanca sentada en un trono. O sea que la usaron hasta ahora para llevar a los reyes a las aperturas del parlamento. Les llevó bastante tiempo darse cuenta que no daba. ¿Sabían todos estos datos sobre Países Bajos? Charlemos en los comentarios. Y si todavía no lo hiciste, te pido que le des like, comentes o compartas este video así llega a más gente. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de Te lo Cuento.